buenas 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 estoy aquí andando para buscar estoy buscando aquí como yo puedo conseguir las cámaras estoy buscando también una bicicleta para hacer ejercicio y estoy disfrutando el bello día de la boquería está bien bonito está precioso pero que estoy así buscando a ver cómo lo hago y disfrutar la disfrutar entonces ando con el novio mío y hola salud de una y aquí estamos verla disfrutando de lo belleza que el señor la ha permitido que que nosotros tengamos porque cada día es una bendición me la que me puse en vivo para así poder este hablar un ratito y dejar de saber verdad que lo que estoy haciendo porque yo le dije a ustedes que yo le voy a enseñar verdad más o menos van a ser parte de mi vida verdad también compartir con ustedes las cosas que yo hago contando con el señor verdad y así podemos verla conocer para que ustedes me conozcan más y todo eso y volver y le digo le agradezco por verme y así verdad este compartir con ustedes cositas voy por una tienda a ver si puedo grabar lo que haría que básicamente no puedo grabar una de las razones que no hay señal y el otro segundo problema es que ahora estoy grabando está corriendo bastante bien pero hay momentos que para no sé va a tener que ir a otra vez yo fui ayer y ellos me me limpiaron el teléfono pero yo no te que como una cierta cantidad no sé si es una cierta cantidad que te da el teléfono para que tú grabes pero si es así entonces si voy a tener que buscar la cámara verdad para poder compartir con ustedes más verdad verdad y no tener este problema entonces pues así lo hacemos verdad en el nombre de esposa estoy aquí bajando una salda con calma y estamos aquí pasándola bien entonces el nieto mío que está al frente vamos a ir a disfrutar o podemos coger aquí para el amor verdad que sí y el ácrimito de la que noventa y noventa y uno a la victoria ahora la victoria de aquí pasa la 42 está bien yo pensaba que hice algo pero tengo que andar más pero está bien porque hay que andar verdad recuerden que estoy en dieta y básicamente verdad pues así es que tenemos que estar en dieta para la salud verdad pero mira que lindo está el cielo precioso yendo con un con una carterita ahí quiero enseñarle pero no sé si se puede ver pero estoy con un no se puede ver si déjame espérate no lo puede mirar sí porque si no se queda como así deja ver si se mira la cámara no no se mira eso es tirando fotos lo que está haciendo ahora está viendo no sé por qué no se puede mirar la cámara voy a seguir voy a seguir luchando para ver cómo yo puedo arreglar este problema podemos ir por acá por acá por acá no por aquí está bien sí pues aquí entonces lo que no vamos por flash flash quiere decir verdad directo no es este plano que no es con ese aquí porque aquí verdaderamente hay mucho 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 este este ríos verdad y es así pero vamos a está bien en este plano en este plano en el No se quise, no se quise, no se quise, no se quise. Just leave it like that, para enseñarle mi outfit. Allí, no me llamo el outfit. Allá, allá. Te enseñaré el outfit. Espera. Allá, allá, le llamo el outfit. Está bien. Está bien. No me dijo que está ahí, porque no me he es así. Mi compañero, mi novio, es lo que él te dice la verdad. Por ahí me gusta eso. La honestidad. Yo le encanta la honestidad, ¿verdad? Alguna vez uno tiene que hacer silencio para no ofender, ¿verdad? Pero sí. La honestidad es lo más bonito que hay. Me alegro que que hasta hoy está corriendo. Mira, papi, está corriendo. Gracias al Señor. Está corriendo. Sí, está grabando. Pero pasa que no puedo mirar la cámara, mi vida. Por esa razón, no sé. Me parece que todavía necesita más limpieza. O sea, yo sigo limpiando. Me compré esta carterita ayer. Y estoy bien contenta porque no tengo, tengo mis manos libres. Siempre tengo que estar como popa en Nueva York. No sé por qué. Pero siempre necesito una cartera. Yo sin cartera, no sé. No puedo. Lo que es cartera y las pantallitas, aunque sean pequeñas. Necesito tenerlas porque si no me siento como que algo me está faltando. Especialmente la cartera. Oh, la cartera es como el primero. Necesito tenerlas. Bueno. Pues sí, tú sabes. Entonces, estoy aquí compartiendo. Pasándolas de maravilla. Andando. Que es lo más interesante. Lo más bonito que a mí me gusta de aquí. De Staten Island. Básicamente es una isla pequeña. Primero. Segundo, que son manquicasas nada más. Hay villanes aquí y allá. Y cosas así, pero no se ve tanto. ¿Sabes? No se ve como... Como tú sabes. ¿Sabes? It's nice. Very nice. Entonces, pues me gusta por eso. Porque las casitas son casitas... No sé, más que andar nada más uno se siente como relajado de la mente. ¿Verdad? Y hay áreas que son bonitas. Ahora mismo estamos andando en una área. ¿Verdad? Que... Como le llaman nosotros. ¿Verdad? El quiero. ¿Verdad? Eh... La... En español no sé cómo decirlo. Pero... Ah... No sé decirlo en español. Pero yo sé que... Un poco más activo. ¿Verdad? Vamos a hablar un poquito más activo que la paz. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero para mí es una paz. Porque yo no siento ningún... Como en el bron. El bron es diferente. ¿Verdad? El bron yo me cría ya. Y sí, extraño. ¿Verdad? Porque cuando uno ya está acostumbrado y eso. Pero después cuando uno llega a una cierta edad y... 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 No. No tiene que ver tanto con la edad. Sino cuando uno empieza a cambiar la vida de uno. ¿Verdad? Uno ve las cosas más... Con más... Con más vida. Con... Como... Con más sentido. ¿Verdad? Se le va la pavera, como uno dice. ¿Verdad? Uno empieza a pensar más en el futuro. En la... En la paz. ¿Verdad? Cuando tú buscas al Señor. Que es lo que te da Dios. ¿Verdad? Pues... Dios viene y te... Te ayuda a conseguir esa paz. ¿Verdad? Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. ¿Verdad? ¿Verdad? Buscamos al Señor y nos sentimos llenos de paz. ¿Verdad? ¿Verdad? Y eso es lo más bonito. ¿Verdad? ¿Verdad? Como dice la palabra. No como el mundo la da. Sino... Como Él la da. ¿Verdad? ¿Verdad? Qué interesante eso. Y... Recuerden que yo tengo mi Facebook también. Ahí yo hago oración. ¿Verdad? Ah... Leo la Biblia. ¿Verdad? Y trato de hacer... La persona... No soy perfecta. Porque... No lo soy. Pero... Ha cambiado tanto. La gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no cambié... Yo misma. Si no dejé que el Señor... Se glorificara en mi vida. Y él me ha transformado. ¿Verdad? ¿Y cuándo? To take out the bus. The bus. ¿Cuál es esta aquí? The bus. Ok. Um... So, sí. You know, God is so good. Ajá. Fue... Qué lindo, ¿Verdad? Esto es pa. Esto es pa. Te doy gracias a Dios. Este es pa. Me encanta. Pero vamos a ver, ¿Verdad? Qué es lo que hayamos en las tiendas y todo eso. Para entonces yo subirlo también. Para que ustedes puedan disfrutarlo. ¿Verdad? Y espero que... Así como se ha hecho este bastante largo... Que me dé... También... Ese espacio, ¿Verdad? Para poder enseñarle a ustedes... Las tiendas, las cosas y eso. Para que ustedes también puedan disfrutar. Y si tienen una tienda, ¿Verdad? Cercana. Pueden ir a visitar. Ya viendo, ¿Verdad? Lo que más o menos hay. Aunque todas las tiendas... Yo he notado que... No está todo como... Tú sabes como uno lo busca. Porque todas las tiendas son diferentes. O sea, son las mismas tiendas... Pero tienen diferentes... Pero casi siempre tienen... Una, dos o tres... De lo que van a ver. Eso sí. Uy, tengo la boca seca. Sí. Ay, ya. Las hormonas. Pero si tienen caminadas así... Tu cuerpo se... Aún sube. Más tiempo. Exacto. Exacto. Cuando uno camina... Está haciendo ejercicio. Le está abriendo malos pulmones... El corazón, ¿Verdad? Este... La circulación... Por eso que los doctores dicen que... El exercise... El... El sitio... Es bueno para el cuerpo. ¿Verdad? Yo quisiera que ustedes pudieran ver... Hay casitas que yo veo que... Yo digo... Wow, que bella. Hermosa, pero... No puedo mirar la cámara. 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 No puedo mirar la cámara así. Sí. A lo menos que haga así. Que haga así para que vean. Pero no sé si... Si estoy enseñando bien. No sé. Sí. Sí. Porque tú lo grabas como tú quieres... Y la pasas ahí. Ajá. No, entonces en la cámara... Lo bueno de la cámara es que tú puedes cortar. La voltea así. La voltea así. No, y tú puedes cortar y quitar lo que a ti no te agrada. Sí. Y añadirle lo que tú quieres. Y si hay una conversación... Que no quieres que uno escuche... Y tú le pones música. Y esa conversación... Tú la... Tú la... Tú ves. Eso es lo bueno de la cámara. Ajá. Tiene muchos beneficios. Vamos a andar por aquí. Por aquí no. Primera vez que ando por acá, papi. Fíjate. Por aquí vamos a cruzarnos. ¿Verd? Y... Qué lindo. Mira qué lindo eso. No sé si pueden ver. Pero eso es como... Un balcón que hicieron ellos mismos, ¿verdad? Para poder descansar y cosas así. Oh, también quiero chequear... Los... Las... Las almohaditas, papi. Para afuera. Para darle un look afuera bonito. Para uno sentarse tranquilo. Cuacho, papi. Pero eso ya los voy a botar ya. Porque macho ya los aplastó. ¿Dónde vas, pues? Aquí, acá. ¿Dónde vas para allá? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está acá! ¡Oh, mira eso! ¿Dónde está acá para encontrar? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Estuve cuando tú no sabes. ¡Ay! Pero esto por acá es lindo! Vamos a andar por aquí. ¿Nos podemos ir por ahí? ¿Sí? Sí, me gusta esta área. ¡Ay, sí! ¡Oh! Se ve hermoso. Ustedes tienen que ver esto. Ustedes tienen que ver esto. ¡Ay! Espero que puedan verlo. Me gusta esta área. ¿No? No. No entes. ¿A dónde? No hay una calle. No hay una calle ahí. No, hay una calle ahí. No, no. Hay una calle ahí. Sí. Es porque es una calle. Por eso dice que no entres. Ajá. A ver. Mira qué lindo. ael. Es traza hermosa. Es que lindo. Ah, che. Yo quiero regularlumbre. ¿No? Sí. déjame ponerlo así porque está para decir a mí por qué me está grabando pero está bien bonita está bien bonita esa también está linda porque es como antigua por eso que me gusta andar porque uno anda y se relaja la mente viendo estas bellezas qué cosa más linda escucha silencio escucha silencio esto es bello yo lo paro qué es eso ahí papi qué es eso ahí como un parque qué es eso esto es como una parte del parque que es bello no i'm going to school i bet you this is the school i'm gonna be going to isn't it no, no... no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no no, no 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 tu ves? bonito yo quisiera que ustedes pudieran ver pero si capiro hay personas que no les gusta si yo pudiera aspirarla así esa exacta para que puedan ver el mal ese es el mal no se si lo pueden ver pero yo vivo al ladito del mal la misma el bote si ahí entonces así poniendo pasamos por una escuela de jóvenes de teenagers que ya ustedes saben que son un dolor de cabecita que Dios me los bendiga todito pero son bastante fuertes los niños la juventud como que está un poco más desarrolladita hasta estrés como tú puedes ir un niño que no paga billes ni nada está estrechado sin embargo están pasando por todas estas cosas así es así es y es tremendo ¿verdad? tremendo la juventud ¿veiste esa niña? parece una mujer ya mayor ¿verdad? no 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 esa es una maestra la que pasó pero que parece mayor hace con tanto maquillaje tantas cosas que ponen pues básicamente tú me entiendes se ponen pero qué lindo verdad alabado sea el nombre de jesús verdad la paz de dios esté con nosotros siempre protegiendo a mi nieto protegiendo a mí a mi novia verdad con su manto sí entonces lo puedes salir de la para enseñarle verdad y poner este vídeo en youtube espero que lo puedan disfrutar y así cuando vayamos para la tienda tengo espacio para entonces borrar este para que así pueda entrar esto y pues no se olviden dame un like espero que lo puedan disfrutar y poco a poco se va poniendo más mejor de 20 en pito verdad es algo nuevo para mi persona pero todo verdad va a llegar al tiempo exacto poco a poco pues que pase un lindo día y recuerden que voy a grabar otra vez cuando esté en la tienda porque voy para las tiendas ok